hola mis queridos amigos bienvenido nuevamente a su canal donde encontraremos unos atuendos para damas súper fácil de hacer y que hoy día está imponiendo la moda para que ustedes puedan aumentar sus ingresos le quiero recordar que en el primer comentario encontrará un link del tutorial de que ustedes todos quieren será por muy poco tiempo así que espero que lo puedan disfrutar comencemos con este atuendo que es un enterizo que hoy día todas buscan en el mercado y tú puedes generar muchos ingresos con esta maravillosa idea vemos que de forma artística el corte que hicieron en la parte de la pechera se ve hermosísimo y llama mucho la atención y también le colocaron un cinturón tipo retro que se ve hermoso y fue forrado con el mismo material de tela acá tenemos un vestido muy fácil de hacer fresco cómodo y se ve muy coqueto para estas personas que están comenzando con la costura pueden tener la oportunidad de generar ingreso con esta maravillosa idea vemos que utilizaron una tela de raya de diferentes colores bastante elegante y sirva y bastante llamativo vemos que la parte de arriba es tipo strapper y le agregaron en la esquina esa cinta del mismo material de la tela para hacer un lazo en la parte de los brazos algo que hoy día está imponiendo la moda y se va a ver mucho más coqueta la falda es hasta abajo debajo de la rodilla lo cual hace que se vea mucho más hermosa la persona que utilice este tipo de vestido acá tenemos un crop top súper fácil de hacer me encantaría que lo pusieras en práctica ya que es un color azul con estampado de rayas que se ve hermoso en un cuello en B su inclinación para la parte de la manga sisa y tiene una pretina en la parte de abajo para ajustar y se vea mucho más hermosa así que toma nota porque son ideas geniales y originales que te ayudarán a aumentar tus ingresos en esta ocasión tenemos este maravilloso enterizo y para eso te ayudó a utilizar esta tela que es de un estampado de rayas que es fresca cómoda y ayudará que tu atuendo sea mucho más llamativo además como he dicho anteriormente siempre el estampado de rayas le da un toque de elegancia a todo el atuendo que tú vayas a realizar vemos que en la parte delantera tiene la manga sisa inclinada hacia adentro para ajustarse en la parte de los tirantes es con elástico en la parte del abdomen para que tu subfigura se vea mucho más hermoso vemos que es un enterizo muy holgado lo cual inspira mucha más frescura pero en la parte de atrás es el toque llamativo el toque hermoso ya que tiene ese esa parte ovalada en la espalda lo cual hace que tenga un escote bastante sexy y llamativo vemos que los tirantes son doble uno viene en todo el medio y otro viene en toda la parte curva que se ve tan hermoso toma nota de esta idea que sé que te va a ayudar a aumentar tus ingresos de forma increíble aquí tenemos un enterizo súper básico y sencillo con su escote muy pronunciado que hoy día muchas personas buscan para llamar mucho más la atención en la parte del short le sobrepusieron una tela para que haga un short tipo falda y es un detalle que llama la atención y hace que tu atuendo sea mucho más original el estampado puedes utilizar el estampado que más te guste aquí tenemos un vestido súper sencillo donde vas a sobreponer una tela sobre otra en la parte delantera y en la parte de las islas inclinada hacia adentro para agarrar la parte del cuello como cortar este cuello que quede de forma original como lo puedes ver en la imagen debes cortarlo en forma circular pero si quieres saber más detalles tips de cómo poder realizar este hermoso enterizo a este miembro de nuestro canal desde ya para que disfrute de los tutoriales y el paso a paso y pueda realizar todos estos hermosos atuendos vemos que utilizaron un estampado de lunares que quedó perfecto aquí también tenemos este hermoso enterizo de un estampado muy elegante donde utilizaron una cinta de un estampado llamativo y exótico en todo el escote en la parte del torso y también la parte de abajo de la pierna se ve muy muy hermoso además la parte de las mangas que se vea ancha es un diseño diferente y muy original que lo puedes utilizar en cualquier tipo de ocasión así sea una ocasión muy elegante así que toma nota ya que es un diseño muy fácil de hacer que te ayudará a aumentar tus ingresos aquí tenemos este diseño hermoso donde utilizar un estampado de mariposas que se ve tan lindo vemos que es un diseño básico cuello en un escote y la parte de del short le sobrepusieron una tela para que hiciera ese volado tan hermoso así que es un diseño básico con estampado original en esta ocasión de forma fácil sencilla para estas personas puedan realizarlo en su hogar que están comenzando con la costura y les encanta tenemos este maravilloso diseño el crop top es súper sencillo con una tela de color blanco que sea stretch puedes realizar este crop top con un elástico pequeño en la parte o muy fino en la parte de arriba y en la parte de abajo y unos tirantes muy fino como lo podemos ver en la imagen también combinarlo con un pantalón largo bastante ancho que es muy fácil de hacer con elástico en la parte de arriba y listo tendrás este hermoso conjunto para utilizarlo al aire libre y lucir sexy y hermosa miren este otro atuendo que también está súper sencillo te invito a utilizar este elástico muy fino para colocárselo en la parte de arriba y en la parte de abajo en esta ocasión también le agregaron una manguita que es acampanada lo cual hace que se vea mucho más coqueto y muy a la moda este estampado de piñita llama mucho la atención así que te invito a utilizar estos tipos de estampado de fruta que hoy día está imponiendo la moda me encantó porque lo combinaron con este short unicolor con un elástico grueso en la parte de arriba dejándole una tela en la parte de arriba para que hiciera ese volado tan delicado aquí tenemos otro conjunto playero para lucir hermosa y muy sexy además de tener un atuendo súper original donde se sobrepone una tela sobre otra y los tirantes suficientemente largo para hacer un lazo en la parte de los hombros el short jugaron con el estampado hicieron ese contraste de tallas sobreponiendo una sobre otra y miren lo original que se ve así que toma nota de estos detalles que harán que tu diseño se vea mucho más hermoso aquí tenemos este tipo de conjunto donde utilizaron un estampado hermoso de flores de girasoles miren cómo quedaron la parte del crop top donde utilizaron este elástico que es tipo hilo lo colocaron varias veces para que se ajustara perfectamente en la parte de la parte del crop top que se ve tan sencillo y delicado el short es básico fácil de hacer es bastante holgado lo cual te hará lucir mucho más fresca y cómoda aquí tenemos un conjunto básico para estas personas que están comenzando con la costura también tenemos para ustedes para que se animen a seguir con estas maravillosas manualidades y las podrás poner en práctica para generar tus ingresos utilizar una tela estampada de rayas de color azul y blanco y miren lo lindo que queda este conjunto si quieres ver el paso a paso del tutorial te invito a serte miembro de nuestro canal para que disfrutes de los hermosos tutoriales que tenemos para ustedes aquí tenemos este tipo de conjunto de una blusa donde la parte de la sisa de atrás es bastante inclinada y angosta se ve un diseño muy original y muy llamativo es muy fácil así que aprovecha toma notas de esos detalles que harán que tus diseños sean mucho más llamativo aquí tenemos un conjunto playero muy sexy y cómodo para ello debes utilizar un estampado de tela de ramas perfecto para lucirlo al aire libre y te invito a utilizar esta tela que se estrees para que ajuste perfectamente en todo tu cuerpo vemos que la parte de la blusa las mangas son bastante ancha holgadas hermosa pero la parte delantera es bien angosta lo cual hace que este escote quede muy pronunciado y se vea muy sexy con un nudo en la parte delantera para que quede de esta forma como se ve en la imagen el short vemos que es corte alto hasta la cintura pero es bastante corto en la parte de abajo lo cual es tipo cachetero que se ve hermosísimo y muy sexy no esperes más voy en práctica este diseño que hoy día está imponiendo la moda te puede ayudar a ganar muchos ingresos y es muy fácil para que tú también lo pongas en práctica en tu costura aquí tenemos otro tipo de enterizo que es muy parecido al anterior pero con otro tipo de estampado con una cinta de este tipo artística en la parte de toda la parte delantera del corte en el torso y la parte del short en la parte de abajo de las piernas miren el estampado como lo utilizaron y como jugaron con este estampado para que quede de forma original así que toma nota y busque el estampado más llamativo para poder realizar este hermoso enterizo que se ve tan elegante aquí tenemos un conjunto que me encantó me llamó mucho la atención y sé que a tus clientes le va a gustar también utilizaron un estampado de una tela de girasoles donde tiene unos colores naranja que se llama mucho la atención vemos que en la parte de arriba le agregaron ese elástico que queda perfecto y con el elástico de agregaron varios volados en forma de capas y miren cómo queda tan hermoso esos volados como tiene un elástico en la parte de abajo se la ajustaron hacia arriba para que quedara ese estilo abombado de esta hermosa blusa me llamó la atención la tabla el tipo de short tipo falda que queda tan original y se ve muy cómodo hoy día muchas personas utilizan o buscan este tipo de diseño porque se ve súper original además de ser cómodo utilizar una tela naranja para resaltar el color de los girasoles que tiene en la parte de la blusa vemos que sobrepusieron una tela con una abertura en un costado y los botones también los borraron con el mismo material de tela te invito a utilizar una tela stretch para que ajuste perfectamente como lo vemos en la imagen miren este hermoso enterizo donde tiene un escote pronunciado y unos botones dorados lo cual inspira mucha elegancia las mangas son tipo abombada lo cual hoy día se está imponiendo la moda es un diseño sencillo original que llama mucho la atención y te ayudará a aumentar tus ingresos aquí tenemos otro modelo playero hermoso con un escote pronunciado en vez de hacer un nudo en la parte delantera vemos como hicieron ese doblez para que quede aún mucho más original la falda tipo cachetero vemos como le agregaron esos volados en capas lo cual hace que se vea mucho más coqueto miren este hermoso enterizo donde tiene unos colores muy llamativos y muy muy original vemos como estos colores se degradan entre sí y se ve muy muy original en la parte de arriba le agregaron un elástico para estirarlo hasta los hombros dejando unos volados lo cual le da un toque delicadeza es un diseño muy fácil de hacer con estela stretch para que ajuste perfectamente el cuerpo así que espero que también lo puedas realizar y me deje en los comentarios cómo les quedó son diseños sencillos otros mucho más originales para que ustedes lo pongan en práctica en su postura me encantaría que por favor te hicieras miembro de nuestro canal para que disfrutes de los maravillosos tutoriales que tenemos para ustedes y si eres nuevo por favor suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos hasta la próxima